Entonces ahí en mi consultorio, hace ya más de seis años, todo lo que dice Rosana es muy importante. Cuando va el adulto, se siente primero, te cuenta su historia, triste, solo, en fin, y que no tiene ganas de salir. Pero también tú ves que no es que use el bastón para un apoyo, es como si el bastón lo llevara al adulto mayor. Porque se siente decaído, porque tiene fatiga muscular, porque no estimulan los músculos, porque creo que hay algo generalizado, que a cierta edad mejor te quedás haciendo crochet mamá, o haciendo los busitos o cositas así, y no, nada de actividad. No, el adulto tiene que hacer actividades, tiene que moverse, tiene que ser flexible su cuerpo dentro de la medida y su capacidad, porque eso estimula también todo lo que es circulación, todo lo que es postura. Entonces se siente más activo, feliz, alegre, porque participa. Y no es solo algo que se coloca de la derecha, de la izquierda, o al lado de la estufa, o donde, sino que el adulto empieza a manejarse diferente y más libre. Entonces todo este proyecto lo que implica es eso, integral, como dice la compañera. Todas las puntas, nosotros somos mente, alma y cuerpo. Y este cuerpo es el vehículo. Y acostumbramos a revisar el auto, la moto, la bicicleta antes de salir, pero el vehículo que es nuestro cuerpo no. Entonces partimos de eso, integral. Ella cumple toda esa función de prevención y en mi caso lo que voy a tratar es eso, del ejercicio, la estimulación. Y bueno, por eso es la invitación que les vamos a dejar la intriga, ¿verdad, Rosana? Allí vamos a profundizar en cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a llevar a cabo y cuál es la perspectiva para Florida de este proyecto, que esperamos que ustedes nos acompañen el jueves 17 a las 19 horas, porque ese sería el punto de partida para continuar dentro del centro comercial, que nos da su apoyo y que agradecemos a la directiva por todo esto que nos brinda, unas instalaciones preciosas, ¿verdad? Muy cálidas. El apoyo fundamental. Exacto. Y desde ahí, bueno, recuerden, el jueves se hace en un lugarcito, un matecito, y se vienen a escuchar este primer taller, donde van a ir también con toda esa semillita. ¡Ay, mira qué bueno! Así que lo esperamos. Gracias.